Chucho me la me dio la mano, pero ajá, 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 ajá. Bueno, entonces, gracias, gracias, gracias a todos por el esfuerzo que hicieron. ¿Qué nos dice que le vale, pues? Que me dieron y por la camisa del Barça y... De la Johanna, por cierto. Ojalá, Johanna, quiere que se la devuelva. De la Johanna, ¿eh? De la Johanna, ¿eh? De la suya, cama. ¡Vuela, mire, bebé! Es la misma foto que ella. Ah, sí, es cierto, pero atrás no tiene foto. Ahí estaba en la cocina, bebé, de otra grabación. Y mire, es como arroz. Caldo de camarón. Como ajós. Caldo de camarón. Y hasta la boca, como se le echan a camarón. Como arroz, están ahí, chichas, camaradas. Qué chistoso, las chichas salen ahí, bebé. ¿Qué es la foto que manda? ¡Ah! ¿Qué es la foto que manda? ¡Hola! ¡Ah! Pero, espérame, espérame, espérame. Pida un deseo, cama. Un deseo, uno, uno, uno. Pídalo bien. Pida dos pasteles, pida dos ya. Pídalo bien, cama. Bueno, ajá. Como le dijo la ladilla a la chichín. Pensá bien lo que vas a pedir. Ajá. Porque el último deseo... Puede ser un último deseo, cama. Pide tu deseo. Puede ser un último deseo. Así que piense bien lo que puede pensar. Bien, también contó. No, allá no pedí nada. Ajá. Y más que dijo que se había pedido una. Usted era pedido. Dele cama. Bueno, pedí el tuyo que me pagaron la cuenta, pero no. Ya vi que el deseo no se cumple. No, mamá. Pero entonces... Mira, algo es posible. Voy a pedir un deseo. Voy a pedir un deseo. Víralo, pa. Y público. Que la Nayeli pague la cuenta de Ataco en la noche. ¡Eh! Vaya, chivo. Yo la pago, pero si piden todas las pupusas. Va. Ay, qué chiste. No, no. Gracias. ¿De qué se vamos a pedir? Ajá, las pupusas. Por eso. Sí. Podemos ir a Ataco también a terminar de celebrar su cumpleaños. Será chivo. Ajá, ahora. Bueno, entonces... Gracias. Nuela, si está bien chivo. El pastel. Y ese fue el pastel que le mandó a ser hernano. Agarre la camarona, papaya. Hola. Deme los labios míos. Va. Vaya, hija. Nuela. Y tiene coco. Mira el que le gusta. Mestre, leche, lo que me gusta. Mestre, leche, lo que me gusta. Y tiene dulces también. Y el que le gusta. Cama. Y todo lo que le gusta también le dio. Solo en un par de chingos. Invito a todos. ¿Ah? A este año. Ah. Invito a todos. ¡Vaya! 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 Vaya. ¡Vaya! 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 ¡Sin palabras, Gladys! ¡Mira musculo, mira musculo! ¡Vuela! ¡No, obvio, la palabra de la Gladys! ¿Cómo que no? ¡Vuela, Gladys! ¡Mi respeto, Gladys! ¿Le confieso algo? ¡Délele, diga! ¿Le confieso algo? ¡Diga, diga! ¿Qué? ¿Qué? ¿Todo? Ustedes dicen que la Gladys no sabía nada, ¿verdad? Pero la Gladys casi me decía noche. ¡Gladys! ¡Gladys! Yo había un montón de carne, un montón de carne. Y entonces le dije yo, Gladys, ¿para qué esta carne? ¡Es para mañana! Y entonces le digo yo, Gladys, queremos una sopa de patas porque Pedro, el amigo de la Alejandra, pidió sopa de patas. Le dije yo, va. Más que estaba en la refri. Y entonces, sí, tu amigo Pedro, ajá, quería una sopa de patas para vos. Y eso le pidió. Y entonces, es que no, me dijo, es que hay otra sorpresa, me dijo. ¡Gladys! 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 Y entonces... ¡Ay, Dios mío! Le dije yo, pero es que mañana es el cumpleaños de la Alejandra, si quieres se lo hacen otro día, le dije yo. Porque mañana es el de la Alejandra, le dije yo. Vaya pues, me dijo, ya voy a sacar las patas, las patas y la panza. Me va a quedar la chicle, nunca me la trae. Y le digo, chicle, vení para acá. ¿Qué, qué, 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 sirena, qué, sirena? Le va a traer las patas de la vaca y la panza, pero ya, es que sirena, mi mamá no está, le decía, que vayas ahorita, vayas sirena, ahorita voy, le decía. ¡Gladys! ¿Cómo no vas a estar matadita por la sirena? ¡Ajá! ¡Sí! ¡Le tiene pateada la cola! ¡Ajá! ¡Le tiene pateada la cola! ¡Ajá, la tiene fiestecita! ¡Gladys! ¿Y entonces? ¡Ajá! ¡Fuela! ¡Qué chivo le quedó la decoración a la bicha! Es que mira, está más bonita, pero como el sol y todo se me ha sido un plato. ¡Ah! ¡El pueblo! Pero está bien. ¡Ah, el azul, cama! ¡El azul! ¡Se llamaba, pues! ¡Ah, pero espéreme, espéreme! ¡Pero espéreme! ¡Cama! ¡Pereme, que Pollo tiene una sorpresa también! ¡También otro regalo! ¿A quién? ¡A usted! ¡Ajá! ¡Pollo! ¡Cama es buena onda, la neta! Y yo le agradezco a él porque Sí me aconsejaron varias cosas Y bueno, yo lo tomo que Como un hermano mayor Como un hermano Menor, menor, menor Como un papá le voy a decir Como un papá le voy a decir Y no, yo le agradezco mucho porque Bueno, este Yo la verdad que Si no hubiera entrado al canal Me hubiera perdido No, no sé si me hubiera perdido Estuviera con mi mamá allá No sé, la verdad Pero ya le ha ido bien Y gracias Y gracias Gracias, gracias Que lo rompa Que lo abra Que lo abra Que lo abra Que lo abra ¿Cómo no van? Ah Para la dieta Muela ¿Quién quiere chocolate? ¡Yo! No son chocolate 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 Ah ¿Qué es? Sí son chocolate Ah ¿Cómo nos han puesto aquí? ¿Sabes? Estaba la cosa todavía sellada ¿Qué? ¡Qué chiva! ¡Qué chiva! ¡Vuela! 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 ¡Aquí chiva! ¡Aquí! ¡Vuela! ¡Ay! ¡Muy! ¡Ay! ¡Muchas horas para mí! El otro año, hasta en enero, el 5 de enero. Ya casi va a hacer su cumpleaños. ¿Ya va a hacer su cumpleaños? ¿Qué ha pasado su cumpleaños? ¡Vámonos para el aire! ¡Que lo muerda! ¡Que lo muerda! Pero calma, ¿qué muerda es este? ¿Qué muerda? No, aquel estaba chivo. Los dos están bonitos. ¿Por qué le han mordido a los dos, pues? A los dos le han mordido. ¿Por qué le han mordido a los dos, pues? ¿Por qué los dos? A los dos le han mordido. ¡Quitas el gorro! Pero, con una policía, va. ¿Cuál? ¿Que no me vayan a tripar la cabeza? No, no, no. No, es que para regalárselo a alguna familia o algo. Sí, es cierto. A por el mejor este. A por el mejor este. A por el mejor este. Ese. Es que los dos vamos a regalar. ¡Ah! Y nos vamos a comer pastel, pues. Ahí está también el de la alejandra. ¡Ah! Pero el de la alejandra lo pueden hacer para la familia. Ajá. Pero es que el de la alejandra lo pueden hacer para la familia. Pero es que el de la alejandra lo pueden hacer para la familia. Es que el de la alejandra lo pueden hacer para la familia. Porque ya no hay nada. ¿Usted le ayuda con el teléfono? Dele, pues. ¿Eh? Eso, Johnny. ¡Ey! Espérame, 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 espérame. No empuje bien, cama. No empuje bien. ¡Dile otra vez, dile otra vez! Que el del otro! Dele, por. ¿Usted lo va a attachments? A la alejandra. ¡Eeeey! ¡Ay, ay! El del otro. El del otro. El del otro, el del otro, este otro. El otro, el otro, el otro. ¡Yyy! Bien, don Johnny! No, es que no se podía destruir el pastel ¡Diablo cochino! ¡Beso! ¡Beso! ¿Y qué va a decir cuando lo vea el sapo? ¡Diablo! ¡No se va a hacer el papá! ¡No se va a hacer el sapo! ¡No se va a hacer el papá! ¡Se va a hacer el papá! ¡No se va a hacer el papá! ¡No se va a hacer el papá! ¡Ah, cierto! ¡Ya está su papá acá! ¿Qué lo quieren ver? Dice ¡Es su papá, pues! ¡Salude los camas! ¡Ay, qué bonito! ¡Vaya sacado! ¡Sí, ya acabó su momento! ¡Es que ustedes cumpleaños! ¡Ustedes cumpleañeros! ¡No, ya terminamos! ¡No! ¡Falta la comida, cama! ¡Falta la comida, cama y todo! ¡Gracias! ¡Hoy vamos a comer el cumpleaños de la Cuchicuchi! ¡Vamos, Cuchicuchi! ¡Pasa, Cuchicuchi! ¡Adiós, de corazón, Cuchicuchi! ¡Adiós, de corazón! Ya pasó el momento de camarón, Ya olvidemos, ya pasó ese momento ¡Vaya! Hoy regresamos a este momento ¿La venda dónde está ahí? ¿La qué? La venda, vamos a dar sorpresa ¡No, así está bien! ¡No, no sorpresa! ¡No, no sorpresa! ¡Párense! ¡Ay, qué bien, Cuchat! ¡Vaya! ¡No la voy a morder! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué es esto? Estaba al revés de todo el día ¡No, ya lo aburrimos de cantar! Estaba al revés, pues ¡Sí! ¡Ah, siempre de la vuelta! ¡Sí, siempre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, siempre de la vuelta! ¡No se ve bien! ¡Ahorita se ve bien! ¡Vaya! ¡No, no, no! ¡Entonces! ¡No! ¡Denme gomita! ¡Denme gomita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Gomita! ¡Gracias! ¡No! ¡Yo le dije! ¡No, no! ¡Yo le dije guantico! ¡No, no! ¡Se tira la decoración! ¡Me quitaron! ¡Como tres llevas! ¡No! ¡No! ¡De verdad, de verdad, de verdad! de verdad mucha agarraron cosas de aquí pues si se agarraron antes de tiempo y de casualidad porque habían dejado todo hasta después para no estoy diciendo que lo agarraron que rápido cuando sea rapidito ay hija